¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto me imagino tendrás el sueño de llegar ahí, de hacerlo de la misma manera que lo está haciendo el tapatío? ¿Cuánto tiempo crees que te falte para estar ahí? ¿Cuáles son los pasos a tomar antes de eso? Pues yo pienso que seguir trabajando, seguir trabajando fuerte, seguir aprendiendo día a día, seguir defendiendo el título y yo creo que tal vez dentro de uno o dos años vamos a estar aquí estelarizando y llenando la arena de toda esa gente que viene a apoyar. Jaime, vienes de una pelea difícil frente a Joga, venías también de una complicada con Inawe, ¿cómo ha sido la adaptación? ¿Cómo han sido esos enfrentamientos con rivales de un poquito más de calibre? La gente exige knockout, pero la victoria es la que importa y sobre todo victorias de aprendizaje. Sí, así es, yo pienso que todos los peleadores han tenido peleas difíciles, yo creo que es una gran experiencia, la verdad yo creo que gracias a Dios me pasó ahorita y no me pasó frente a un Canelo Álvarez, a un Gennady Golovkin, como la verdad yo lo digo gracias a Dios que me haya pasado ahorita y no después, es aprendizaje que es sobre el camino y hay que seguir aprendiendo. Es un aprendizaje que además pudo ser costoso, dices que no se repetiría el error, pero nos gustaría saber si ya tienes un nombre en la mente, si ya estamos hablando, se maneja mucho, lo escuchamos del mismo Jesse, la posibilidad de pelear en contra de Jesse Vargas, no sé cómo lo veas tú. Pues yo creo que sí, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros promotores y pues que la gente la pida y claro que nosotros estamos dispuestos a pelear. Te interrumpo porque lo tengo cerquita aquí, lo voy a traer, por favor Jesse, por favor Jesse, venga acá, usted es de la casa, aquí tiene Jaime Munguía y yo no guardo secretos, por eso tampoco tengo dinero en el banco. Usted me decía que quería posiblemente, si se daba el chance, enfrentar a Jaime Munguía, ¿cierto o no? Sí, como no, aquí dicho y hecho, sí lo dije y posiblemente es una pelea que se puede hacer muy pronto, es un peleador muy talentoso, Jaime Munguía, el campeón mundial de la OMB en el peso Super Welter. Pues la verdad, ahorita que nos subimos allá arriba, nos saludamos, toda la gente empezaron a gritar y la gente quería la pelea ahorita, pero digo, pues espérate, tengo la costadita aquí, nos preparamos y si es que confirmamos las negociaciones, pues se hace. Pues dos boxeadores por The Zone además que tendrán seguramente la oportunidad de traerle muchísima emoción al público por solamente 100 dólares al año. ¿Qué dice Munguía? Porque es prácticamente un reto. No, eso sí, eso sí, ¿no? No, claro que sí, nosotros con todo gusto aceptamos el reto, solamente que la gente lo pida y que nos pongamos de acuerdo y la pelea se hace. Así es, primero un combate así como Marco Antonio y Barrera contra Eric Morales, dos mexicanos, dos guerreros que se avientan con todo, yo pienso que la verdad le podemos dar una pelea muy interesante a la gente y por eso mismo están esperando el combate. Mira, y para los que dicen que a los mexicanos que no les gusta enfrentarse entre ellos porque Canelo supuestamente había dicho que no quería enfrentar a Jaime Munguía, pero ustedes están dispuestos. Sí, claro que sí, yo creo que pues a lo mejor a uno no le gusta pelear entre mexicanos, pero pues aquí no se hace lo que uno diga, aquí se hace lo que la gente pida. Bueno, señores, ahí está, aquí está Jaime Munguía, flamante campeón de las 154, aquí está Jesse Vargas también, excampeón en dos divisiones, el reto está listo, vamos a ver si se da la pelea, por qué no, como coestelar de una posible trilogía Canelo, Golovkin, septiembre, fechas patrias mexicanas en Las Vegas también. Así que bueno, señores, ya lo saben, a través de The Zone. Gracias.